Leche Araceli presenta Consejos para la familia con la nutrióloga Mónica Rodríguez Hola amigos, como mamá, hoy quiero platicarles sobre las propiedades de la leche entera. Esta contiene grasas de origen animal que ayudan a los niños a un adecuado crecimiento y energía. Además de su importante contenido de calcio que ayuda a la formación de huesos y dientes brindando un mejor funcionamiento muscular y nervioso. Por lo que los niños te recomiendo, consuman de uno a dos vasos por día de leche entera. Esta les aportará hidratos de carbono y proteínas de elevado valor biológico. No cualquier leche te ofrece lo anterior, así que debemos de ser cuidadosos al elegir nuestros alimentos. Porque tu cariño nutre su vida Leche Araceli te da lo mejor Es una muestra de amor Es una muestra de amor Es una muestra de amor Es una muestra de amor